El próximo sábado 26 de septiembre tendrá lugar el segundo torneo de petanca quinto centenario de la primera vuelta al mundo, organizado por el Club de Petanca La Dehesilla y el Patronato Municipal de Deportes. Un torneo que se desarrollará en las pistas de petanca del Boulevard de La Dehesilla, desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. El delegado de deportes Jesús Villegas destacó la labor que este club realiza en la ciudad y en la provincia, en pos de conseguir dar mayor importancia a este juego con mucha tradición en nuestro país. Quiero agradecer este gran apoyo que está haciendo, no solamente allí en La Dehesilla que está haciendo una gran labor, sino que además la gente joven está metiéndose poco a poco en este juego tradicional, que en principio piensa que es un deporte para viejos, jubilados y creo que no, que está introduciéndose la gente joven y lo que me han comentado ellos también va a participar en este juego chavales, no solamente de Salud sino también de la provincia. Ya están confirmadas las presencias de petanqueros de clubes de Rota, Jerez y Guadalcacín. Por parte del club se ha animado a todo aquel que quiera participar y se ha resaltado que poco a poco se está creciendo en beneficio de este deporte. El club ha ido creciendo, nos reunimos primero unos cuantos amigos y ya contaba el club con 48 socios. Sigue creciendo, lo que ha dicho también el delegado de deporte, que hay gente joven, incluso hemos ido a torneos de Rota y hemos llevado una tripleta de niños de 12 años y se han traído el primer premio. A lo cual no es el boom que hay de gente mayor, sino el que quiera que se pase por allí. Cualquier tarde siempre vemos 20, 22 personas jugando y siempre hay gente joven y mucha gente mirando. Pero queremos hacer no excepción ni marginar a nadie, sino solamente lo que nos interesa son gente que verdaderamente se preocupe por este club y lo haga crecer. O sea, no queremos detractores, porque detractores ya tenemos bastante con los impedimentos que el tiempo nos pone. Y entonces eso, el llamamiento es hacerle a la gente joven, que es verdaderamente un deporte, un deporte que gusta mucho, que desde fuera se ve, pero no es tan fácil realizarlo como cuando estamos dentro. Dentro tiene su conque, como todas las cosas. Y eso, invitar a la gente que verdaderamente quiera de verdad ser petanquero y quiera participar en el club, pero con ánimo de crecer, no a pasar rato.